Esta novena edición del Rallys Lista por el Campus Central de Ciudad Universitaria que este año lo hemos dedicado a la campaña Valor Unán y estamos muy contentos de celebrarlo con todos ustedes y además ustedes tienen el privilegio de estrenar la nueva bicicleta Puma, 100% Puma esta fue diseñada con las características de la experiencia del programa Bici Puma y fue motivo del trabajo de grupos multidisciplinarios de varias facultades y la tesis de dos alumnos del CIDI, es decir, del diseño industrial de nuestra universidad entonces es una dificultad 100% Puma, espero que la disfruten, hay que cuidarla por supuesto y para dar inicio a esta novena edición del Rallys Lista solo recordar las reglas básicas del juego el casco, el casco en la cabeza por favor, amarrado como es un evento universitario con mucho impacto universitario vamos todos a echar un Goya ¿Sí? ¿Estamos vistos? ¡Sí! México, Pumas, universidad Goya, Goya Goya, 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 Universidad Bueno, ahora sé que ya o todavía no estamos a otro rollo o ya nos doy la pista ¿Ya? ¿Listos? Imagen, superación y cultura.